Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, me correspondió el tema, definición y ejemplos de sucesiones de Cochín. Asimismo, el ejemplo de que toda sucesión de Cochín es convergente, o el teorema de que toda sucesión de Cochín es convergente, y su reciclo. Yo tomé cinco lemas del libro Introducción al análisis, que consideré que daban respuesta a este tema. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de Cochín. Entonces, en este caso se define para números reales. Sin embargo, pues una sucesión de Cochín no necesariamente, o no es exclusivo de los números reales. Bueno, se entiende que es una sucesión de Cochín si para todo épsilon, perdón, si para todo épsilon, mayor a cero, existe un número natural, h épsilon. Es decir, dependiendo del número que yo escoja, que puede ser cualquiera, entonces a él está asociado otro número, este no puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque se dice que existe. Es decir, hay que tener cuidado como tal en la parte de los cuantificadores. Tal que para todos los números naturales, en este caso M y N, que digamos que son la numeración de los elementos de la sucesión. Entonces, se tienen esos dos números naturales, cualesquiera, pues los que se deseen escoger. Y se hace una representación gráfica, perdón, una representación gráfica acerca de la sucesión de Cochín. Entonces, vemos que N representa como tal la posición y en este caso trabajamos con números naturales. X, N representa la sucesión de Cochín y esto sería pues como tal representar la sucesión de Cochín en un plano cartesiano. Hay un concepto que ya conocemos y es el concepto de convergencia. Entonces, entendemos que la convergencia pues es el límite de X, N, que en este caso pues es X. Entonces, X al ser el límite es donde se aproximan todas las imágenes y en el futuro esas imágenes se acercan tanto a ese valor de X, que es digamos en este caso. Bien, para el, digamos para el caso de Cochín, tenemos que las imágenes, acá, que las imágenes en Cochín se acercan una a otra. Es decir, no se acerca a un valor fijo, sino que se dice que para, que existe más bien para todo Epsilon que yo escoja, existe un número natural, tal que todos los naturales, es decir, los dos, al efectuar la resta, este resultado será muy pequeño. A modo de conclusión en esta parte, si yo escojo cualquier número positivo y resto, estos dos valores de la sucesión de Cochín, donde estos índices pues es M y N, son mayores que el que yo escogí, entonces esa resta de los dos será menor que el número que yo escoja y esta resta o este valor es próximo a cero. Bueno, continuando con el video, lo que se pretende ahora es demostrar el lema 3.5.2, el cual nos dice que si tenemos una sucesión convergente, entonces esa sucesión es de Cochín. Listo, entonces lo primero que hacemos es establecer una sucesión convergente, como la que aparece ahí. Bueno, entonces nosotros sabemos que eso significa que para todo Epsilon mayor a cero existe un K Epsilon mayor a cero, tal que para todo N mayor a K Epsilon se cumple esa diferencia. Bueno, bueno, ¿qué es lo que pasa en este momento? Como es para todo, se dice que en particular se cumple para cualquiera, es decir, podemos escribir las diferencias que dicen ahí de forma particular, que dice que valor absoluto de XN menos X es menor a Epsilon sobre 3, o asimismo ese Epsilon dividido en 4 y así en adelante. Listo, entonces, ¿cuál es el que nos sirve o cuál es como el más conveniente? Pues como uno necesita formar la definición de Cochín, es decir, tomar dos elementos cualquiera, con índice cualquiera, pero que estos sean mayores a H Epsilon. Entonces, vamos a sumar y restar un mismo elemento, partimos, o sea, de esta manera nosotros obtenemos lo que queremos, o más bien lo que necesitamos. Bien, entonces, de forma particular vamos a tomar esta parte. Y lo vamos, ¿por qué lo vamos a hacer así? Pues porque nos conviene. Entonces, lo que nos interesa es, uno, es que tomamos dos elementos de la sucesión, que es XN y XM, pero aquí lo incierto es que la diferencia, digamos, de estos dos elementos, cumpla la definición de que sea menor a Epsilon. Entonces, en este caso lo que hacemos es tomar, podemos sumar o restar, digamos, dos elementos, en este caso ponemos X y menos X. Entonces, sabemos que tal acción, digamos, no altera nada. Bueno, entonces, en este caso, decimos por qué X y por qué no un Y o por qué no un W, por el hecho de que solamente posee información de X, ¿sí? Entonces, solamente me puedo basar como en esa información que tengo ahí presente. Listo, entonces sumamos esos X y restamos el X. Ya en esta parte nosotros aquí recordamos algo que se llama sobre la desigualdad triangular. Entonces, tenemos en cuenta algunas propiedades que no son útiles para esta demostración, como son estas que están acá. Estas tres van a ser elementos útiles para la resolución de la demostración. Bueno, entonces, de acuerdo a la primera expresión, que es esta, decimos que se puede definir de esta manera. Bien, así mismo lo que nosotros hacemos es que podemos sacar el valor absoluto dentro de ese mismo valor absoluto, lo que obtendríamos en este. Pero, primero lo que hacemos es factorizar ese menos uno, o más bien factorizar el menos uno, sí, el menos uno. Luego, seguidamente aplicamos la propiedad dos, después la propiedad tres, para lo que a nosotros nos da la siguiente, de la siguiente forma. Listo, entonces, al aplicar la tercera propiedad que definimos ahí, obtenemos lo siguiente. Esta parte del reglón. Listo, entonces, ahora como el primer término es menor que épsilon, y asimismo, ese primer término es menor a cualquier división que se haga épsilon, eso también es aplicable para el segundo término, es decir, para xm. O sea, que hay dos, o sea, más bien que en los dos términos se cumple esa misma propiedad, es decir, que se puede definir que son menores a épsilon medios. Listo, entonces, al tener pues esa sumatoria de... Lo que podemos hacer es simplemente sumar y tenemos que eso es menor a épsilon. Bueno, ahora, digamos, conectamos todos esos sistemas de eventos, y lo que hacemos es definir lo siguiente, donde dice finalmente, ya establecemos esa diferencia que es menor a épsilon, aclarando que esto se cumple también para m, cuando m es menor a k épsilon. O sea, anteriormente, habíamos arrancado con que n era ya menor a k épsilon, y acá decimos pues que m también cumple esa... pues que m también cumple esa condición. Entonces, decimos que esta sucesión es una sucesión de cochino. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración, y es el hecho de que, bueno, me equivoqué en la conclusión, es decir, dije que m era menor que k épsilon, evidentemente, pues no es así. Es m es mayor que k épsilon, al igual que n. Listo. Entonces, hecha ya la aclaración, entonces es importante tener en cuenta que en esa anterior demostración, o esa anterior demostración, no está amarrada como tal a un conjunto de números, en este caso el de los números reales. Uno, suponemos que es convergente, y que hay un elemento del conjunto, y que todos los otros elementos se aproximan, pues, a ese elemento. Y se puede decir que también, pues, se pueden... hay sucesiones de números racionales, o pues de otro conjunto de números. Bien, entonces, a modo de conclusión, se dice que éste se cumple para los números reales, porque los reales son completos. Pero en general, toda sucesión, no toda sucesión de kochi es convergente. Bueno, ahora vamos a seguir con el lema 3.5.3. Este, como tal, demuestra, o asume, que una sucesión de kochi de números reales es acotada. Entonces, pues, vemos la definición, pero antes de desarrollar, digamos, la demostración, lo que, pues, vi necesario era como primero entender que era una sucesión acotada. Y ésta, pues, se divide inferiormente como superiormente. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Bueno, entonces, haciendo uso de esta gráfica, pues, vemos que los puntos de la sucesión, hay que aclarar algo. El hecho de que sea acotada no quiere decir que sea convergente. No hay una relación directa dentro de lo que yo leí. Listo. Entonces, se dice que en esa sucesión de X, N, entonces, se dice que que se tienen elementos de la sucesión, existe un elemento por debajo de todas las imágenes. Es decir, existe un elemento donde todas las alturas están por encima del elemento que yo tengo. Es decir, todos los X, N, que son los puntitos de la sucesión, están por... es mayor e igual a B. En este caso, B. Y entonces, se dice que aquí es acotada inferiormente. Entonces, vemos que X y X, N, pues, se representan en el plano cartesiano. X, N es la sucesión. Entonces, una sucesión acotada inferiormente, se dice que existe un B que para este caso es de los números reales, tal que esos números, esos puntitos, digamos, de la sucesión son mayores o iguales a B. Entonces, B resultaría ser la cota inferior. Bueno, de igual forma, se puede decir que una sucesión es acotada superiormente digamos, podemos utilizar ese mismo concepto, pero a la inversa. Entonces, decimos que en este caso hay un elemento por encima de ellos que, bueno, que no se puede, digamos, garantizar, pero sí existe... Perdón, vuelvo a retomar la idea nuevamente. Bueno, entonces, el concepto anterior se puede aplicar a, digamos, a una cota superior. Entonces, en este caso se dice que existe un elemento por encima de ellos, es decir, existe un B que para este caso pertenece a los reales, tal que los elementos de la sucesión son menores que B. Es decir, que B sería la cota superior. Bueno, aquí tendría que ser B, pero pues, bueno, me quedo... Lo olvidé y no lo puse. Entonces, esta sería la cota superior. Bueno, entonces, hablamos de que una sucesión acotada tiene como mucha similitud o, pues, es como parecido a la parte de los límites. Entonces, cuando hablamos que una sucesión es acotada, es decir, que tanto es acotada inferiormente como superiormente. Bueno, entonces, vamos a hacer uso de esta... de la siguiente gráfica donde se habla de esa sucesión acotada. Bueno, se habla... Bueno, se establece, digamos, estos puntos como creo que dije anteriormente que el hecho de que sea acotada no significa que sea convergente. Pero en este caso vamos a asumir que es convergente. Entonces, se dice que poco a poco se van acercando. Pero esto no sucede, siempre. O sea, esto no es siempre. O sea, que no siempre sea acotada. Entonces, se presenta que hay una cota superior llamada B y una inferior que se llama, pues, C en este caso, ¿sí? De acuerdo, pues, a los conceptos que vimos anteriormente. Entonces, superiormente la cota es B e inferiormente la cota es C. Entonces, una pregunta que a uno le puede surgir es que si ese B y ese C en términos absolutos sí son iguales. Pues, en términos generales, no. Y digamos, sin pérdida de generalidad. Sin pérdida de generalidad podemos decir o más bien suponer que una cota es más grande que la otra. ¿Sí? Entonces, en este caso decimos que B en términos absolutos es mayor que C. Entonces, se hace necesario una nueva cota. Es decir, que sea, digamos, la más grande de estos dos valores. El máximo valor, pues, de los valores que se expresan allí. Esto se puede obtener un solo valor que pueda servir como cota inferior y cota superior. Es decir, si, por ejemplo, B es igual a 5 y C es igual a menos 3, pues, podemos decir que la cota inferior puede ser menos 5. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, eso por esta parte. Bueno, ya teniendo, digamos, esto claro como tal, entonces, lo que hacemos es tomar la definición anterior y empezar como a demostrarla. Entonces, una pregunta, pues, como para entender esto, es por qué ellos toman a épsilon igual a 1. Bueno, entonces, uno se dice por qué. Bueno, digamosle, hay que respetar la definición de Cochi y la definición de Cochi dice que épsilon debe ser mayor a 0. Entonces, de forma particular se toma para el valor 1, es decir, por conveniencia. Bueno, entonces tenemos la demostración que es la sucesión de Cochi que significa lo siguiente, que para todo épsilon mayor a 0 existe un h épsilon mayor a 0, tal que para todo n y m mayor a h sub épsilon se cumple la diferencia. Así que tomamos los elementos de la sucesión y estos deben de ser menor a épsilon. Entonces, de forma particular vamos a tomar épsilon igual a 1. Entonces, a modo, como dije, a modo particular vamos a establecer esta relación. o bueno, más bien esta diferencia debe ser menor a 1. Entonces, como decimos que para este caso particular épsilon es igual a 1, entonces decimos que h es h1. O sea, que es en este caso, no decimos que es h por 1, sino h de 1. ¿Listo? Porque es épsilon, pues, es igual a 1. Entonces, como m es cualquier número, tal que m sea mayor o igual a ch1. Bien. Entonces, bueno, en este caso al establecer, digamos, esta diferencia entonces, a modo particular aplicamos la desigualdad triangular. Bueno, haciendo entonces uso de la desigualdad triangular entendiendo que falta acotarlo por el lado izquierdo pues aplicamos como tal esa desigualdad que se nos convertiría en esta parte. Y bueno, entonces después de eso lo que busco es despejar y obtengo esto. Entonces, después de ese proceso bueno, entonces al despejar obtenemos esto y que nos indica, digamos, esto. Nos dice que si yo tengo una sucesión y si yo tomo un elemento cualquiera de esa sucesión n y x sub n cualquiera entonces ese x sub n vendría siendo un valor absoluto en términos más bien de valor absoluto la misma distancia pero hacia el lado contrario que es lo que vemos acá. ¿Sí? Entonces esta distancia es igual a esta distancia en términos absolutos. Listo. Entonces me dice que ese valor absoluto es más pequeño que ese nuevo valor absoluto que es este de acá es decir que está por encima y por debajo. Entonces en ese orden de ideas lo que se logró fue encontrar una cota superior y una cota inferior teniendo en cuenta que que el lema solo decía pues hallar una sucesión acotada o hacer que la sucesión sea acotada no pues nos pedía digamos como el tamaño exacto de ese acotamiento digamos si se puede decir de esa manera. Bueno para este caso hallamos como tal la cota para un solo elemento pero hay que hallar el supremo es decir el más grande de todos los elementos. Bueno entonces como decía es necesario hallar el supremo es decir el valor más grande de todos estos valores ya que como se sabe que para todo n mayor o igual que h se tiene digamos esa diferencia que en términos de valor absoluto xn es menor al valor absoluto de xn de xh perdón más 1 entonces hallamos como el supremo para todos estos valores y este supremo adoptará el nombre de m y ese m va a ser las alturas las alturas hasta llegar hasta el punto que yo escogí. Bien entonces a modo ya de conclusión se dice que xn en términos de valor absoluto es menor igual a m es decir está como contenida en m para todo n que pertenezca a los naturales y esto es precisamente la definición de ser acotada lo que teníamos en el lema que o sea que yo podía encontrar un número que esté por debajo de él es decir que xn es una sucesión acotada bueno entonces para este caso se probará la recíproca que en general no se cumple pero para el caso de los reales si se cumple entonces como ya se demostró que la sucesión está acotada entonces vamos a hacer uso de un teorema de Bolsano o el de Strach bueno el lema que vamos a digamos a demostrar a continuación es el 3.5.4 el cual nos dice lo siguiente una sucesión de números reales es convergente si y solo si es una sucesión de Cochín entonces nos fijamos en esa condición que nos pone si y solo si entonces cuando la examinamos de ida es decir si es convergente es de Cochín este proceso ya se hizo pues se hizo por medio del teorema 3.5.2 entonces bajo esa condición nos tenemos que devolver es decir se parte de la derecha a la izquierda con lo que entiendo que tengo una sucesión de Cochín por el teorema 3.5.3 ¿no? que es el anterior el que dijimos que toda sucesión de Cochín está acotada entonces como tal yo tengo una sucesión ¿sí? pero esta es acotada por el teorema anterior lo que me importa es que o sea lo que me importa es que sea acotada pero que no sea de Cochín ¿sí? por el momento entonces lo que hacemos es es usar el teorema de Bolsano Weislet-Trass bueno entonces vamos a utilizar como tal ese teorema y ese teorema nos dice una sucesión acotada de números reales tiene una subsucesión convergente es decir esto funciona para los números reales eso hay que tenerlo claro entonces definimos que la sucesión XN tiene una subsucesión convergente entonces ya tenemos una parte de esa de la subsucesión de la sucesión convergente es decir X' entonces bueno aquí se ve un poco más claro es decir esta como tal es la sucesión original luego de luego digamos tomo como unos puntos de esa sucesión y me quedo con otros entonces esta es la que yo digo o sea la subsucesión de la original entonces por eso se caracteriza con ese índice K ¿listo? esta converge hacia K asterisco entonces lo que debo demostrar es que la original converge al mismo elemento entonces hasta el momento tenemos dos cosas uno es que es que de Cochin bueno una es que las sucesiones de Cochin lo que significa que para todo Epsilon mayor a cero existe una H Epsilon mayor a cero tal que la resta de los elementos XN menos XM es menor a Epsilon o a cualquier división de Epsilon ¿listo? con M y N mayor o igual a H Epsilon ¿listo? entonces en este caso vamos a usar la convergencia de esa sucesión pequeña o de esa subsucesión más bien ¿listo? entonces tomamos en particular el ejemplo este ejemplito que dice acá que esa diferencia sea menor a Epsilon en medios perdón entonces lo otro a tener en cuenta que la sucesión converge a un X asterisco es decir que en este caso XN sub K converge a X asterisco lo que significa que para todo Epsilon mayor a cero existe un H Epsilon mayor a cero tal que esa diferencia entre la sucesión entre el elemento de esa sucesión menos X asterisco es menor a Epsilon entonces en particular pues expresamos que es lo que tenemos elegimos esto y a este es el punto al que yo quiero demostrar o llegar entonces de acuerdo a lo anterior lo que vamos a demostrar es que esta converge y que converge a X asterisco es decir que yo tendría que el valor absoluto de esos elementos de la sucesión original de la sucesión original de X N menos X asterisco si me da menor a Epsilon puede decir que X N converge y que converge a X asterisco entonces como lo hicimos en un en un lema anterior podemos sumar y restar un elemento en este caso sería X N sub K entonces de ahí como tal me quedo con los elementos que necesito entonces digamos vemos acá y empiezo como a buscar la forma como más conveniente para que me dé ese caso en particular que ya planteé anteriormente entonces bueno simplemente busco la forma como necesito que pues que se acomen digamos los términos acá simplemente acá no pues no hay ninguna factorización del negativo sino que es una simple organización entonces se habla digamos que en el primer término es de la información que nosotros ya teníamos que fuera la sucesión de Cochin en la última parte en el segundo término es que la subsucesión es convergente entonces de forma particular obtenemos que estos dos términos cada uno es menor a épsilon medios por lo cual nos da que esa diferencia entre esos elementos es menor a épsilon entonces ese xn menos x asterisco es menor a épsilon es decir que xn converge a x a x asterisco por supuesto es decir que xn es convergente x x